Bueno, me voy con Carlos, con Carlos Zomi, al entrenamiento de Aldo Sibi, que está creo que con el técnico del equipo. Carlos, vuelvo con vos. Turco, ¿cómo andás? Bueno, primero dejame agradecer la gentileza de Gustavo. Bueno, Gustavo, casi que podría sentirme un jugador más, no haga falta que me sienta en mi bolsillo y coma con el plantel. Buenas tardes para todos, mucho viento afuera, entonces hay que buscar un lugar tranquilo para hablar. La gentileza siempre, Gustavo. Bueno, Gustavo, ¿qué imagen quedó después de este partido como local? Con argentinos, primera prueba en casa, con su gente. Sí, un partido que hay que tener cuidado con la imagen que queda en la retina, porque creo que lo peor del equipo fueron los últimos 15 minutos y lo mejor fueron los primeros 15. Entonces, si hubiera sido al revés, quizás habría una sensación mejor, pero no pierdo de vista, como siempre, las cosas que se hicieron bien y las cosas que hay para mejorar. Te dejo acá, te escucho en el estudio, el turco y todo el equipo deportivo. El gusto de saludarlo a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, turco. Saludos a todos los muchachos. Bueno, recién nosotros estábamos hablando, en este caso hablábamos de Alvarado y hacíamos una referencia sobre la gira en Buenos Aires en partidos de práctica, que obviamente no es lo mismo que la competencia. Y yo le decía a mis compañeros, una cosa es la mirada, el diagnóstico que hace el técnico sobre el equipo y otra es la del periodismo. El periodismo muchas veces es más exigente de la cuenta, hay factores que nosotros no tenemos al alcance de la mano, entonces no tenemos por qué entender hasta dónde el equipo puede dar y hasta dónde no. Y en un juego que nosotros iniciamos en esta temporada, le ponemos puntuación al equipo, en el rendimiento colectivo. Es más, algunos compañeros le ponían seis puntos al partido contra estudiantes, porque habían destacado un primer tiempo bueno. Yo les decía que me quedaba con un poquito menos, con cinco, esperaba más del equipo. Y ahora, el del otro día, me pareció que, desgraciadamente, retrocedió en el rendimiento colectivo. ¿Es el mismo diagnóstico que haces vos o crees que hay otros factores que tenemos que tener en cuenta? Sin poner puntaje, yo hago un análisis más fragmentado de la fase del juego, ¿verdad? Sí. Divido la cancha en tres, el primer tercio, vamos a hablar de la fase ofensiva, el primer tercio la salida, el segundo tercio la elaboración del juego, y el último tercio, el tercer cuarto para adelante, hablamos de la profundidad de situaciones de gol. Yo creo que con respecto al partido contra estudiantes, se mejoró en la intención de salir jugando y la cantidad de pases que el equipo propuso, sobre todo en el primer tiempo. Pese a que cometimos algunos errores, errar es parte de proponer. Si no quisiéramos proponer, cometer error en salida, directamente dividiríamos. Pero sé que es un camino más complicado, pero en definitiva va a ser el más exitoso, como lo fue hasta ahora. Esperá, esperá, a propósito, porque es justo el tema. El otro día debatimos mucho ese tema, yo lo llamo el mal de Guardiola. Yo digo que Guardiola, que es un sabio, un cráneo del fútbol, yo digo que le hizo mal al fútbol nuestro porque queremos copiar lo que yo no me puedo poner pantalones chupines, me quedan mal, no me los pongo. Ahora, hay técnicos que le piden salir jugando al equipo como vos, desde atrás. El otro día, casi que el costo, la razón entre el costo y la inversión no era compatible. Si te hace un gol argentino, después con lo que cuesta remontar el resultado. Sí, lo que pasa es que el costo de salir jugando al club le dio un campeonato y la mejor campaña de la historia en primera. Entonces yo analizo el total de mi gestión como entrenador de los CID y no un partido. Y para salir campeón y hacer la campaña que hicimos en primera, seguramente hemos errado muchos pases. Acá el primer partido que dirijo yo con Bruno de Aderogué, erramos un pase en la medialuna a los cinco minutos, la semana nos cuesta un gol, terminamos ganando un a cero, jugando más o menos. Pero yo creo que las ideas se transforman en convicciones cuando se atraviesan las tormentas. Porque es muy fácil tener idea y a la primer llovizna cambiar de rumbo. Conmigo, el jugador que erra un pase de salida y me cuesta un partido, no me preocupa. Porque el campeonato tuvo 34 fechas y hasta ahora, la estadística en mi carrera, marcó que el camino elegido fue correcto. Gustavo, ¿cuáles son los aspectos positivos con los que te quedas del partido contra argentinos? Y para terminar aclaro, jugué al fútbol y empecé a dirigir antes del Barcelona de Guardiola. Me parece un muy buen exponente de la salida clara, pero yo tengo convicciones de toda la vida más allá del Barcelona de Guardiola. ¿Una última pregunta cuál fue? No, pará, pará. Igual interpretaste lo que yo te quería decir de Guardiola, ¿no? Que esto no soy un sesgado en la materia, ¿no? No es que no reconozco a Guardiola que es un superhéroe. No, no, para nada. Pero yo rescato cosas de Guardiola, de Mauriño, de Bielsa, de Bilardo, de Menotti. Y trato de sacar lo mejor de cada uno, siempre y cuando sea cosas que yo me identifique y esté convencido. Gustavo, lo que... La última pregunta, perdón. Sí. No, lo que te preguntaba es, ¿con qué aspectos positivos te quedás del equipo del último sábado? No, bueno, la intención de salida clara. Un poco más de volumen de juego en el medio. Por momentos el equipo lo tuvo, por momentos no. Repito, fuimos de mayor a menor, destacando que los primeros 15 minutos quizás fueron lo mejor y los últimos 15 lo peor, donde prácticamente no podíamos salir con pases claros. Argentinos, con empuje, tomó un posicionamiento en el campo. Pero muchas cosas positivas. Volver a mantener el cero en el arco. El equipo fue intenso para la fase de preparación donde estamos. Sabemos que corremos con una desventaja por la necesidad de nivelación de los futbolistas y su acople simultáneo. Muchas cosas para la pelota parada a favor. Las jugadas que han salido, que no fueron gol por mérito del arreglo rival. Siempre hay cosas positivas. En este caso se mejoró la fase de juego sin llegar a la que uno quiere. Pero bueno, hay otras para corregir, por supuesto. Gustavo, ¿qué tal? Quería preguntarte sobre dos casos puntuales. El primero sobre Román Martínez, cómo lo viste vos futbolísticamente, cómo lo ves físicamente. Y el segundo sobre Franco Pérez, que a mí en particular me asombró que haya salido en el segundo tiempo y que haya entrado Verón. Porque para mí venía jugando bien, se había aguantado un muy buen primer tiempo con los dos centrales, con Quintana, también con Torrent. Quería preguntarte por qué la salida de Franco y bueno, obviamente lo de Román. Lo de Román Martínez lo vi muy bien. No era un cambio previsto. No soportó, lógicamente, los 90 minutos y hicimos volante por volante cuando por ahí la intención era que Román permanezca y poner una característica más ofensiva en cancha, no poner un delantero más, buscar otra alternativa. Pero Franco Pérez fue un cambio táctico. El partido de Franco fue bueno. Yo consideré que la característica de Verón y lo que Verón me podía dar era lo invitado para el segundo tiempo. Gustavo, vos lo tenés al Yagi ahí al lado, es tu sombra. El Yagi te lo debe decir más que cualquiera. El querido viejo Timoteo Grigol, cuando se recuperaba un jugador de una lesión muscular como la de Rincón, si eran tres semanas, para él eran cuatro, no eran tres. Por las dudas, porque después lo quería tener asegurado para el resto del torneo. ¿Vos tomás el mismo camino al médico y le decís no lo apresures o lo querés para el partido con Boca porque es Boca el rival? No, no, nunca el riesgo de la salud está por encima de la conformación del equipo. Prefiero que el jugador no corra riesgos. Si yo pongo al jugador en infinidad de condiciones, estoy hablando de un plantel mal armado, porque no hay nadie que lo pueda reemplazar. Entonces, tiene que estar al 100%, porque confío en cada uno de los jugadores que enteran el plantel. Bueno. Mirá, Gustavo, te voy a despedir con una pregunta que tiene que ver con el contexto que vivimos en la República Argentina, pero esto lo voy a hacer con todos los protagonistas de acá al fin de semana y seguramente lo vamos a hacer con el correr del tiempo en nuestro país. Pero tenés una opción más que respetable. Me puede decir, turco, prefiero no opinar del tema. Y es una encuesta con referencia a quién votarías el próximo fin de semana en la República Argentina. Que yo te diga a quién me voy a votar. Exactamente. ¿Tenés decidido? No, me lo reservo, me lo reservo. Te lo reservas. Aparte, estoy hablando como entrenador de Alto Cibis, no como Gustavo Álvarez. Sí. Prefiero mantener el rol de entrenador y esas cosas personales, te pido disculpas, pero me las reservo. Es absolutamente respetable. Lo estamos haciendo porque estamos haciendo un relevamiento sobre el mundo del fútbol y nos sentimos obligados a consultárselos, pero con todo el derecho de decir esto mismo que decís vos, ¿eh? Lo cual hasta me parece criterioso porque hablás en nombre de una institución. Te mando un abrazo, Gustavo. Gracias por el tiempo. Turco, no, gracias a ustedes, muchachos. Buena semana para todos. Gracias, que sigas bien. Gustavo Álvarez, el técnico de Aldo Cibis.